Memantina, ¿cuándo y cómo debemos tomarla? Tu farmacéutico informa. Memantina es un fármaco utilizado en el tratamiento de la demencia de tipo Alzheimer de moderada grave. Su mecanismo de acción consiste en antagonizar los receptores de tipo NMDA del neurotransmisor glutamato. Modula así los niveles de dicho glutamato, que se encuentran anormalmente elevados en pacientes con esta enfermedad y pueden agravar el deterioro neuronal. Memantina se utiliza tanto en monoterapia como en combinación con donepecilo, otro fármaco indicado en el tratamiento del Alzheimer, pero que actúa mediante un mecanismo de acción diferente, por lo que su efecto resulta complementario al de la memantina. Se administra por vía oral, en forma de comprimidos, comprimidos bucodispersables o en solución oral. En combinación con donepecilo, se utiliza en forma de comprimidos, con una dosis de 10 o 20 miligramos. En monoterapia, la dosis puede ajustarse en función de la respuesta del paciente, aunque habitualmente se utiliza en dosis de 10 a 20 miligramos, siendo esta la dosis máxima diaria. Los medicamentos que contienen memantina están sujetos a prescripción médica. Es importante que el médico prescriptor conozca el resto de tratamientos del paciente para evitar interacciones, pues algunos fármacos como amantadina o deistrometorfano actúan sobre los mismos receptores que memantina. Los efectos adversos más frecuentemente asociados a memantina son somnolencia, dolor de cabeza, estreñimiento, dificultad para respirar, hipertensión, vértigo o hipersensibilidad al medicamento. Aunque de manera poco frecuente, en algunos pacientes tratados con memantina se han observado cambios negativos de humor o de comportamiento. Si observas estos efectos, es importante comunicarlo rápidamente al médico o al farmacéutico, también en el caso de que seas un familiar de un paciente con Alzheimer tratado con memantina. Y recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Te informaremos sobre cómo debes administrar memantina y sobre cualquier otra duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.